Maestra, salí mal. Ojalá me pueda ayudar. Sí te pude ayudar. Yo soy de las que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. La Comunicación. Hola, soy el profesor Mauricio de la Técnica 72. Ahora vamos a hablar de los 12 puntos de Joseph Campbell, que son nuestra forma de apropiarnos del recorrido del héroe en un texto literario. El primer paso es el mundo monótono u ordinario. En este primer paso el personaje se encuentra en la monotonía total, una monotonía que también ustedes jóvenes, yo y cualquier ser humano siempre estamos, es levantarse, bañarse, vestirse, etcétera, etcétera. Lo más monótono posible que suele vivir un ser humano y también un personaje de papel, es decir, un personaje literario, en este caso el héroe de una novela. Ese es el primer paso. El segundo paso es el llamado a la aventura. Una vez que nosotros hemos detectado en el texto literario que hay un mundo ordinario, todo héroe, todo personaje de una novela, de un cuento, va a tener un llamado a la aventura. Eso va a hacer que rompa con la monotonía que está viviendo para iniciar una aventura. Hay que recordar que los personajes literarios siempre se van a desarrollar en un mundo ordinario, pero también en un mundo profundo. El mundo profundo es lo interesante, en este caso, pero siempre se interactúa con el mundo ordinario. Es decir, incluso nosotros como seres humanos no siempre podemos vivir en la aventura, ni tampoco siempre en el mundo ordinario. Entonces, el llamado a la aventura es justamente iniciar, romper con esa monotonía del texto que estamos leyendo, puede ser cualquier texto, reitero, puede ser un cuento, a partir de ahí empieza la aventura. El héroe sabrá si la toma. El tercer punto es la negada de la llamada a la aventura. Aquí el héroe recibe la llamada, pero se resiste a abandonar su mundo ordinario. No quiere abandonar el mundo ordinario, entonces en el texto literario ese mundo ordinario lo va a hacer que él le entre a la llamada. ¿Qué pasa cuando el héroe dice no quiero entrar a la aventura? Algo va a suceder a su alrededor, una tragedia, un drama, y eso va a hacer que el personaje entre de lleno a la aventura. El cuarto punto es cuando el héroe se encuentra con el mentor. Aquí el mentor puede ser desde un niño, una persona de la tercera edad o un personaje mágico, un duende, etcétera, etcétera. Este mentor, una vez que el héroe ha entrado a la aventura, este mentor le va a ayudar justamente para entrar al mundo profundo, lo va a aconsejar y este personaje se va a volver fundamental para que el personaje avance en la historia. Si no hay un mentor en la novela, en el cuento, difícilmente podemos notar que el personaje trasciende. Recuerden que leer una novela tiene que ver con que nosotros descubramos punto por punto que el héroe principal tiene que transformarse. Si un héroe de una novela, o de un cuento, o incluso de una película, porque el monomito se aplica también en el cine, nos daremos cuenta que es una novela que puede tener fallas en su construcción. Todo héroe debe de transformarse, todo héroe avanza hacia adelante, se transforma, pero al mismo tiempo va transformando las personas, los personajes que están a su alrededor. Ese es el cuarto punto, el encuentro con el mentor. El quinto paso es el cruce del umbral. ¿Qué es el umbral? Literalmente es cruzar una puerta, ¿no? Nada más que en lo literario tiene que ver con lo mágico. Me viene a la mente esta película de Narnia, que también primero fue una novela, evidentemente. Recuerden que el personaje principal, que es la niña, se inserta en su ropero y cuando ha entrado al ropero, en la novela, pues descubre que hay otra puerta. Esa puerta es el umbral y el umbral nos va a llevar al mundo profundo, al mundo mágico. Una vez que ustedes, compañeros alumnos, han llegado a este punto, seguramente la novela ya los atrapó porque el monomito, que es una forma de interpretación, es una hermenéutica de entender el texto literario de forma diferente, inmediatamente golpea nuestras sensaciones y la novela nos ha atrapado. Ese es el quinto punto, es el cruce del umbral. Pruebas, aliados y enemigos, es el sexto punto cuando estamos leyendo, es el sexto punto del monomito. Aquí todo personaje no puede llevar una vida solamente positiva, solamente en la luz. Se tienen que encontrar personajes que lo van a contrapuntear, que lo van a contradecir y él tendrá que enfrentarse con ellos, ya sea a través de una batalla, ya sea a través de una discusión intelectual, pero el personaje tiene que trascenderlo. Pienso en Ulises, el personaje de la odisea, que una vez que ha recibido el llamado a la aventura, le ha entrado a la aventura, pues se va a encontrar con un infinidad de enemigos, entre ellos el cíclope, que logra vencerlo en una batalla y bueno, la novela se vuelve maravillosa. El punto 7 del monomito, el héroe ha superado algunas pruebas. Ya está en el mundo profundo, en el mundo difícil, pero siempre interactuando con el mundo ordinario, pero se ha metido a lo más profundo y empieza a superar las pruebas. Otra vez pienso en la novela de la odisea, donde Ulises no solamente se enfrenta al cíclope, se enfrenta a esta bruja que vuelve al ser humano, los vuelve en cerdos y también la vence. El héroe ha superado ya seis pruebas, se encuentra en la séptima y la novela continúa y continúan las aventuras. El punto 8 del monomito es la prueba decisiva. Aquí el héroe se enfrenta a lo más difícil, reitero con Ulises. Ulises llega a Troya, donde está la batalla, y ese es el punto clave. Tiene que entrar a la batalla, tiene que ayudar a su pueblo para vencer a los troyanos, pero una vez que lo vence, ya empieza a plantearse el héroe el regresar. Todo esto suena en realidad muy fácil. Hay que recordar que cuando nos enfrentamos a un texto literario debemos de pensar siempre en retos de lectura. Es decir, puede ser que la novela esté en el momento más álgido, pero también más difícil de lectura. Así que se requiere lectores que estén decididos a leer la novela de principio a fin para que se puedan divertir y aprender, por supuesto. El punto 9 en el monomito se llama la recompensa. Aquí el héroe está en el momento decisivo de su trayectoria. Se ha transformado. Como me han escuchado con los puntos anteriores, el héroe no está estático. El héroe sigue avanzando, sigue teniendo muchas pruebas, sigue teniendo enemigos y las va sobrellevando, las va superando. Sin embargo, en este punto el héroe puede ser que se enfrenta a la muerte. Hay que recordar que cuando Ulises viene de regreso en la novela de La Odisea, está a punto de morir, pero no muere. Sin embargo, es la parte donde casi muere, pero él continúa porque se ha fortalecido con los pasos que lleva anterior. No sé, me vino a la mente la película de Matrix, porque ya les dije hace un momento que también el cine ha sobreexplotado el monomito. El monomito está también en el cine, en el arte, en la literatura. No sé, ¿se acuerdan que el personaje principal de Matrix, Neo, sufre una muerte donde parece que ha concluido la película y de repente viene el héroe, revive y sigue la aventura, porque ahora tiene que regresar. Hay que recordar que en el punto uno, él parte del mundo monótono y parte hacia una aventura, con una finalidad. Entonces, aquí el héroe aparentemente muere, pero lo único que pasa aquí es que se enfrenta al peligro más fuerte, pero va a renacer, va a revivir con la finalidad de emprender el regreso nuevamente al mundo donde partió. Y bueno, reitero, se oye seductor, pero hay que leer. O sea, el reto es que en realidad lo leamos y lo vayamos descubriendo. Y con estos 12 puntos de Joseph Campbell verán que se van a divertir, pero además lo más significativo de esto es que nosotros que estamos en un momento importante académico, donde podemos decir, entre comillas, que estamos obligados a leer, pues nos daremos cuenta que no solamente nos divertimos, logramos apropiarnos de qué trata la novela y eso vuelve más interesante la didáctica, el aprendizaje en nuestro salón de clase. El punto 10 es muy interesante, no menos interesante que los otros. Aquí el héroe viene de regreso. Aquí hay que tomar en cuenta que todo ese recorrido que ha hecho lo ha llenado de experiencia. Y cuando el héroe va a regresar, él está consciente que hay que regresar al mundo ordinario. Y aquí lo interesante es que el héroe, acuérdense que partió, por decirlo de alguna manera, de cero. Sin embargo, con toda la experiencia que ha adquirido al regresar, cuando el personaje regresa al mundo ordinario en este punto, va a tener una nueva experiencia. En ese momento que llega al mundo ordinario, ya no se va a sentir a gusto, porque ha adquirido toda una experiencia en el recorrido que ya es un ser diferente. ¿Qué va a hacer? A transformar el mundo ordinario, pero sobre todo a quien rodea al personaje. Si él no encuentra satisfacción una vez que ha regresado al mundo ordinario, seguramente él va a partir a una nueva aventura y tendrá que repetir los 12 pasos. Este es un aprendizaje muy interesante a través del héroe, es un personaje de papel. Nosotros somos personajes de carne y hueso, pero sería bueno aplicarlo éticamente a nuestra vida personal y siempre estar exigiendo, reflexionando acerca de la monotonía de nuestra vida e intentar cambiarla siempre significativamente y siempre permanentemente. El regreso e iluminación, que es el punto 11, estamos a punto de terminar los 12 pasos, es, el héroe nuevamente se va a enfrentar con la, ya viene de regreso, recuerdo a Ulises, que la guerra ha durado 20 años en Troya, él viene de regreso y hay una particularidad en esa novela que es un ejemplo maravilloso de los 12 pasos de Joseph Campbell, del héroe. Él viene de regreso y tiene 20 años que partió a esa guerra y lo está esperando Penélope, que es su amada. Sin embargo, antes de que llegue Ulises nuevamente a Ítaca, donde lo espera Penélope, pues le ponen una prueba muy difícil. Penélope lo ha esperado ansiosamente porque está enamorada perdidamente de él, sin embargo, la ciudad de Ítaca necesitan un nuevo rey. Entonces, la condición que le ponen a Penélope es que se tiene que casar y Penélope dicen, bueno, ok, no me consta que ha muerto Ulises. Entonces, si alguien se quiere casar conmigo, bueno, ¿por qué no hacemos un concurso y el mejor tirador con flecha que logre acertar a 200 metros el blanco? Pues me caso con él. Ella, obviamente, por eso es una historia maravillosa donde los 12 pasos se ponen en juego, pues sabe que el único que lo puede hacer es Ulises, ¿no? Porque lo conoce y tampoco sabe que Ulises ya viene de regreso. Cuando Ulises llega a Ítaca, llega vestido como si estuviera pernoctando en la calle, está desaliñado, mugroso, etcétera, etcétera, barbón, y se inscribe a este concurso y, bueno, empieza el concurso, todos fallan y de repente ven a este pordiosero, por decirlo de alguna manera, que llega con la flecha y acerta, ¿no? Entonces, Penélope dice, bueno, pues, ¿cómo me voy a casar con él, no? Pero, sin embargo, es una, en este paso 11, que es una maravilla, pues, fue la regla del rey. Entonces, le dice, bueno, pues, te tienes que casar con él. Entonces, cuando están en las nupcias y en la noche de bodas, bueno, cuando él se quita el ropaje que trae de pernoctador, pues, descubre que es Ulises, ¿no? Ese es un ejemplo maravilloso del paso 11 del monomito de Joseph Campbell. El paso 12 es la conclusión de la novela perfecta, ¿no? Del recorrido del héroe. Es el regreso con el elixir. El elixir, literalmente, pues, es como esa pócima. La podemos ver así. Sin embargo, el elixir real, aquí es toda la experiencia que ha adquirido el personaje principal, el héroe. Entonces, una vez que regresa con el elixir, en realidad el elixir aquí es el conocimiento que ha adquirido en esos 11 pasos. Él llega y llega con un punto completamente diferente de vista de la realidad. Él va a llegar, es cuando se casa Ulises con Penélope, pero en realidad aquí hay algo muy interesante. El personaje principal, el héroe, no se va a encontrar satisfecho con lo que ve de ese mundo monótono que partió. Él dice, lo tengo que transformar. Si la gente que está a su alrededor no quiere hacer caso que tienen que romper esa monotonía, él vuelve a partir a los 12 pasos. Y estos son los 12 pasos de una metodología, a mí me parece muy bonita, muy interesante, que se puede aplicar a todo texto literario. Los jóvenes de secundaria son, están muy despiertos, están muy ávidos de metodologías diferentes, ¿no? No de que nos cuestionen preguntas y que nos obliguen a leer. Leer por obligación no funciona. Entonces, me parece que esta metodología es una metodología interesante, que además se puede trabajar éticamente. Es decir, sabiendo que nuestros adolescentes de secundaria están en una construcción permanente de su identidad, podemos aplicar esta metodología de análisis literario también a la vida personal de los jóvenes para que resuelvan de manera creativa sus problemas que tienen cotidianos emocionales, pero también intelectuales y académicos. Gracias, es todo. Soy el profesor Mauricio Tellez de la Técnica 72. Me despido de ustedes con un hasta pronto. Lean, por favor. Lean, por favor.